Yo creo que la diferencia entre documento y carta está clara. Esta declaración, la ley de carta está clara. Este documento está bien redactado, es un documento con fuerza, pero no agrega conceptos nuevos, no hay contribuciones nuevas como se hacen siempre en las cartas de carta abierta. Y en este sentido es una declaración, y ahí no voy a coincidir con Lido, no voy a coincidir con Lido, porque en los documentos, en la producción intelectual, en los artículos, no se aplica la ley del valor. Es decir, no valen por la cantidad de trabajo que está invertida en ellos, que en este caso fue mucho, sino que valen por las contribuciones novedosas que pueden hacer. Y en este sentido, Lido es un documento correcto, pero no avanza un paso más allá de lo que se conocía. Entonces yo creo, concretamente, que es una declaración. Segundo punto, lo que planteaba Ricardo antes, tema tiempo. Hoy se tiene que quedar una comisión trabajando y sacarla esta declaración. Creo que tienen que estar, sin duda alguna, los nombres de Cristina. Tiene que estar el nombre de Milagro Sala. Y digo más, el nombre de Milagro Sala no puede dejar de estar presente en ningún documento que saque carta abierta, exigiendo la declaración de Milagro Sala. Y tiene que estar presente el nombre de Maris Sánchez, sin duda. ¿Dónde? Y bueno, aunque no nos guste hacer un listado, hay un listado. Hay un listado de mujeres que tuvieron grandes contribuciones en la historia argentina. Alicia Moro de Augusto, entre otras, Eva Perón, Alicia Eure. Y en ese listado de mujeres destacables, al margen de que estén también en otras partes del documento, no pueden dejar de estar Cristina, Milagro Sala y Maris Sánchez. Dicho esto, el documento me preocupa. Ah, perdón, un tema más, no está ahora, Pepe. Desacuerdo profundamente con el tema de los nombres. Y yo creo que sí las mujeres, si quieren, pueden ser policías. Sí las mujeres, si quieren, pueden ser militares. Yo me acuerdo que en los 70, por ahí, en Estados Unidos, había alumnos que iban y hablaban de los chicos afroamericanos y creyendo que los halagaban. Decían que los chicos afroamericanos son excelentes aspebolistas, los chicos afroamericanos son imponentes músicos, los chicos atlánticas afroamericanas son excelentes cocineras. Lo que estaban diciendo en realidad es que no son médicos, ni abogados, ni ingenieros. Entonces yo digo, las mujeres son las que tienen ganas de ser. Y en eso es otro punto que rescato de nuestro gobierno el hecho de que hoy tengamos mujeres policías, mujeres militares, etc. Por último, me preocupa este documento y el proceso de discusión en el que está asumido carta abierta desde noviembre. Me preocupa porque acá hablamos del fin del capitalismo, hablamos de Trump y no tenemos de Macri. Acá hay que hablar de Macri, es decir, desde la próxima reunión tenemos que hablar de Macri, tenemos que emitir documentos sobre Macri, porque no lo sabemos ni nombrar este gobierno. No es una democracia, claro que no es una democracia, no es una dictadura como la que conocimos de chicos. ¿Qué es este gobierno? No falta un nombre para este gobierno. Lo que estamos seguros es que no es una democracia. Y yo digo, con un gobierno que andrea, con un gobierno que discrimina, con un gobierno que reprime, es que hay presos políticos como Milagro Salas, y no es la única. Todas las compañeras de Milagro que están en Alto Comedero y todos los varones tupaqueros que están en otra prisión también son prisioneros políticos. La destrucción de lo que con alguna ironía la gente de la Tupac llamaba el country de la Tupac, que es ese barrio en Alto Comedero que ellos hicieron, y como se dijo antes, con hospitales, con fábricas, etcétera, con una plaza que, digamos, es similar a la plaza de Tiahuanaco en donde se hacen las ceremonias, etcétera. Todo eso está en proceso de destrucción. Con un gobierno que ataca a los jubilados, con un gobierno que ataca a la ciencia, que ataca a los maestros, que ataca continuamente las libertades democráticas. Digo yo, nos olvidamos de todo esto. Yo quiero y pido, no es que quiero, yo pido a la Asamblea que a partir de la próxima reunión... Gracias. Gracias.